que me gusta mucho y y y eso que dice si querías hacer algo bien hacelo vos mismo yo quiero conseguir la la como se llama la psiliana para poder tapar esa guada de psiliana no si este culeo ambicioso se va a pelear sin nada el iron orion iron que necesitamos cinco diamantes para el equipo por favor jajajaja culeo apagalo ya tengo la espada bloque fíjate oro los vienen los vienen los vienen yo me voy a venir en su cara ven para acá conchete mario dale kamikaze porrion si no tenis ni una wea dale por max ayuda este we esta haciendo puta el weon pero weon revienta murio ya esa wea fue culpa del max pero porque weon porque nos estabais ayudando estabamos los dos aqui vos estabais equipandome si lo mate yo weon que me la costais aonde mira quien lo mato usted lo mate yo dice el cerro este uno mueve por favor weon donde va ai vale parate no mate malo pia va a escatar el hierro Putana, ya nos rompieron la wey Toma, nivel 1 ya Vale ¿Estás tirando diamante ya o no? Si ¿Cuántos diamantes necesito por segundo? Necesito 10 diamantes para mejorarnos No traje comida wey que soy down Uh, rompieron otro ¿Cuántos diamantes tenis? Tres No, yo tengo tres Cuatro Cinco Por el culo Seis Deja de chupar el generador de diamantes Julio Quiero mejorar de nosotros Wey, yo quiero levantar Para que wey si aprendimos ya Pero wey, nunca digas nunca Uh, en veranda Estabíamos muertos O sea, estamos muertos pero a la vez no Vale Uh, tengo 17 diamantes Julio No, no, achatete con cosas de diamante ¿Qué? Comprate cosas que te sirvan con diamante No, en serio No digas mamadas Mary Jane Sí 27 diamantes wey Wow Uh, están todos ya Vamos a tener que campearla no Sí Tengo 27 diamantes Julio Yo tengo 14 ¿Querís diamante Orion? Sí pues wey Vamos a hacerme un arco Julio Vamos a meter todas las flechas por arriba Recuerda la de esta con diamantes Pues wey, la de nosotros Dale ¿Cuál? Esto te va a hacer este diamante A ver, punch Los culias cagados Yo lo que tuvimos que hacer es la Echarte del grupo dije Delante Pasen sus diamantes mejor wey Para mejorar esta wey Esa wey es que era el chupo Pero creo que el wey es el chupo ¿Qué va a hacer? Yo estoy consiguiendo diamantes ¿Qué ha tenido Orion? Tengo 15 diamantes Faltan 10 Yo tengo 21 Pásame los diamantes entonces Ya toma Tengo 22 Max toma Aquí estoy Atrás tuyo Pero Pásamelo Yo lo mejor Orion Pásamelo Pásamelo Pásame 3 Lo solté todo Por cierto Tengo un arco Ahora que es de los que es culiao No, si necesito 25 al máximo Listo, está al máximo Ya Tengo un arco Tengo un arco con poder Y 60 flechas Ah, la espada Puta, la wey es presta No Me va a hacer una espada con oro Ah, si por la de oro Buena, concha Tu mueve No, si necesito comida Aquí la dama campeanda Pero A fulla, si Ya Puta, me encima Yo estoy con esta hueá de cuero El Max es Manco Y ponen Por su Duérmete 20 diamantes Con una armadura entera Vale, no importa ¿De qué? De hierro 12 diamantes Ya Ah, pues culiao ¿Cuántos diamantes lleva ya, wey? Ah, si llevo como 3, wey Ah, ¿dónde culiao? Se la cagaba Full 19 21 Ciudad Espérame, espérame 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 Déjame hacer los 30 Si no me falta nada Orion Ah ¿Ve cuánto vale la armadura de diamante? Ah, ahí tenía Ahí tenía Ahí tenía La de hierro Parece que es lo máximo La entera de diamante Ya, espérame Sale No, no me sale ¿Cómo no sale? Al fondo No hay armadura de diamante No, no hay armadura de diamante No, por la que te pide diamante Por retrasa 20 diamantes 20 diamantes Sí, 20 diamantes Bueno Ya tengo los 20 Necesito con una espada Bueno Los buenos Para mí que están campeando Somos 3 contra 2 Bueno, somos nosotros 3 contra 2 Yo voy a pescar unas manzanas chetadas Un bloque Y me voy a ir Esos culiados van a resultar ser más hackers Que Te imaginas Igual Por algo que hay que chetarse Hay que comprar manzanas chetadas Y hay que comprar comida Max Hace la cual que quieras Ya me toca Vale, tengo 30 Oye, que viene un bar ¡Oye, un muero! No voy a ir Mejor que venga Que venga Que venga Que venga Si somos 3 Si somos 3 Por Juan Bueno, peli en vos Baja Pedazo de mono ¿Dónde concha de sumar Esmeralda y esmeralda? Esmeralda, güey En el centro me imagino ¿Quién necesita espada para comprarle? Yo tengo una esmeralda Y para qué sirve Esmeralda Necesita espada de diamante Necesito flecha, güey Base de defensa ¿Qué? ¿Se pueden comprar mejoras para la base? Que güey No, pero esta güey Espera que la chucha Necesito un arco 25 diamante Lo peor es que está todo en inglés, güey Necesitamos oro, güey Yo inglés y muy poco 25 diamante ¿Puedo buscar a mi diamante? Voy a hacer una base aquí Súper, súper campera Que río ¿Me traes dos diamantes, Max? ¡Pero que yo! Tengo tres y no más ¿Tengo cuánto tenis todo? Tengo 23 Necesito dos diamantes más Para mejorar esta Dale, dale, dale Toma Ya, gracias ¿Le tengo el volumen Baja al Minecraft? Parece que sí, güey Al Max, yo creo ¿No? Eeeeh, son Ah, no Qué güey ¿Y por qué me escuché De un despacio? Colegal, va a tener estar metacampeada Que esto, güey Va a estar aquí media hora Güey, esa robo No sé, pero yo me voy a comprar Las normales Me falta un pico, güey Por la puta Puñetazo, toma Bueno Oye, sí, güey Comprese en manzana chatad Yo ya tengo Yo voy a ver lo que me compro Con chatad Pa' que los vayamos, güey No los quedamos aquí Si no hay una partida Cuidada de la escaleta Los vienes, los vienes, los vienes, los vienes Los vienes, los vienes ¿A dónde, dónde, dónde? ¿Ves que está construyendo de arriba? Yo ¿Cuánto salen las manzanas? Eh, te digo Tiro las manzanas chatadas Vale 16 diamantes Las chatadas Las de doradas Las que vienen con el pantalón 16, ¿tampoco? Va a una manzana, va a una manzana, güey Ya, tres versus uno Vamos a matarlo en segundo Vamos a matarlo Da igual, sí Tiro que se une Ahora el odio se cae del puente ¿Te imaginas? Ay, concha, tu madre Yo le he dado Ay, culi, me doy un 3 contra 1, hombre Rion, Rion, Rion Ah Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Viene para nosotros, viene para nosotros Viene para nosotros Mira, concha, su madre Mira, concha, su madre Dejemos que lo mate Viene para una cheta, hijo de perra, güey Nate, güey, este rey de pro, sale Güey, somos Son dos contra uno Güey, mira como Mira como con tu Y sale para ahí Ya, culiado está dando puros click, güey Viene para eso, güey ¡Dale, Rion! ¡Dale, Rion! ¡Dale, Rion, anda, anda, po! ¡Dale, Rion, 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 Rion ¡Pero Busu, anda, ayudarlo, güey Entre dos mejor, pues, güey Mira, el culo tiene una ¡Todo va a subir! Le pegaste una pura, güey Y... Me la quitaste daqui Culeo azul Sí, ya íbamos a perder, culiado Oye, ¿a qué hora nos metimos en Lenscho Güey, recién llevamos dos partidas Pero esta güey va por tiempo ¿Cuál deberíamos jugar güey? De las putas construcciones Una hora Una hora cada juego Ya le quedan 10 minutos Güey Si nos metimos con las 12 ¿A dónde culiá? ¿A qué hora nos metimos? Llegamos dos partidas ¿Cuánto es una partida de Minecraft? ¿No tomamos nada güey? Llegamos 25 minutos En dos partidas tenía una hora Escúchame Escúchame En una partida no jugamos nada En la segunda ganamos En esta Ya en la tercera Güeyón No jugamos nada en Minecraft ¿Entramos como a qué hora? A las 12 y media No, si no Déjate mentir En ese güey ya está construyendo Güey Viste si estos son güeyones que juegan locos Güey, culiado, down O sea, no Está bien, sí Aquí está Twerky Aquí está luego Aquí está Aquí está GORDON Aquí está el güey, aquí está el güey Aquí está el güey, aquí está el güey Aquí está el güey, aquí está el güey El hierro, hierro, hierro Juntemos este puente para allá, por favor Aquí está ahí Así me gusta que veáis la chính Purena ¿Pre watá luego de esta manera Vamos Necesito hierro por ejemplo Necesito hierro por ejemplo ¿Para eso? Ando está el oro hoy no estaba en el mismo equipo creo que no si no no sé qué equipo chucha soy yo pero sale con chito mareada pero eso viste la puedes compartir mierda el culiao casi me matan esperate que huevon había un huevon que se viniera muerto a matarme y el culiao se cayó solo no huevon no estaba en el mismo equipo parece no creo que no amarillo culiao tonto huevon no está la armadura de hierro que huevon en pedazo de la armadura que huevon lo pusieron más lo pusieron opes también o que todo magil con chisumare que venía a matar a mí a mí el compañero bueno que se creer por bayou la revivir miramos con chisumare a llevar el futuro al de guaner 20 de airon y ahora en esta guía de que equipo se han pedido a matarlo de rojo yo no se van a ser amarillo sólo bueno nosotros lo mirando y se cayó solo y bajaron a tres corazones los mate a los dos culios veis así está bien jugar poco no con el culio asqueroso rápidamente los formales o por qué no me sube la vida a no güey que no sube la vida los cuantos necesito 25 y luego la pinga se ve 5 y mancha 5 y mantelió lo foco con la pinga toma 10 diamantes dije con la pinga la boca no me tarda nada no queda tres corazones o sea que a un medio me pegan un pincazo y me doy a la chucha ah cagué ah 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 completado que hueón más desgraciado ya verá vamos uno más nueve vamos uno más por favor uno más ah pero tenía oro aquí puta que soy a hueona vamos vale perfecto tenemos 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 hueón pero bueno es el mejor del equipo hueón pero que estaba esperando hueón pero que estaba esperando hueón que hubiera la uea la uea pero acá un jugador el que intentó en él cubeta pero pero no 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 bueno no 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 han ni recubierto el huevo esto es culeado guay o guanjo ni siquiera sé de donde tengo el huevo en mi equipo está arriba de una cuestión ven a mostrarme donde tengo mi huevo yo lo tengo entre medio de la piel y estos diamantes 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 del transparente vamos equipo pero conche tu madre sale si te voy a matar igual asi que no hay nada estamos te voy a hacer te voy a ir pa pa y te voy a ir para el suelo al tiro si veais como ando full de diamante gulian pal arro p*** que son Daen weón como nos rompen el hueo la concha Y ya vos lo escuchaba más Ah no weón Tengo un weón que no ha hecho nada Ni siquiera tiene armadura y está Bosteando los diamantes Si quieren los dejo Para que lo vayan a matar Soy una puta rata Pero buenísimo para robar diamantes Loco le acabo de robarle Un equipo entero los diamantes En toda su cara Bueno bueno Echa este culo ya me mató El chetado WTF Pero mira si el coche de su mare sigue ahí Bolseando diamantes Oh puta rompida Ah Déjame comprar Por puta la weón Vamos compartiendo Porque somos compañeros Lo compartimos con compañeros Eeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Oeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¿Cuánto salía al agua deeee ¿Cuánto salía al agua deeee ochenta diamantes y tengo Treinta puta la weón Ahhhhh voy avanzando alto hay quien me regala diamante no pero esas son las opciones en este juego opciones no tengo opciones no tengo en el equipo 30 de oro yo me matando a gare de gente ¿y quién es el del equipo azul? ¿de qué? para que me regalen diamante ¿como quién es el del equipo azul? por eso ¿quién es del equipo azul? yo soy verde ¿y tú, Burso? del amarillo Arion, vete el verde y yo te paso unos diamantes ¿pero en serio sí o está igual no? ¿en serio? cuente que no sé por qué no te creo más mira que al Burso yo no le creo ninguna wea pero que wea este enfermito mental wea ¿por qué vine así de de loco a pa' acá y tenía el weón salga no ¿qué duele? ¿cómo me maté a otro? lo, es el tiro lo, es el tiro ¿Dónde con chesumar y emmerar de mi pregunta? Equipo culiado penca ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Oh el weón este pesado de rojo! ¿Dónde mierda? ¡Cucho, te pone que así me caigo! ¿Es comida infinita? ¿Es comida infinita? No había cachaza weón Oye, ¿Quién está haciendo equipo? ¿Quién está...? ¡Conchiri! Ya, este weón es hacker No ¿Por qué mañana no juega yo arián? No, me tocó trabajar ¿Tú le vas a trabajar te cuantos días? ¿Tú le vas a trabajar te cuantos días? ¿Tú estás trabajando dos días no? ¿O es turno extra? No No ¿Qué fue? Ya, yo ya me salí el micro ¿Qué? ¿Ya te saliste ya? Si Tu one, a kommer ir a hacker No, hombre Buen, me pego los míos, combo Buen, estoy yo solo del equipo Yulemux Qué bueno, ¿Soy equipo convohe 들어ью? Uhhh Hay uno de verde, mira Esta de tu par, uno de verde y que se va a pegar terrible error, así Rápido y si amante al mío estamos todos todos que todos guan todos que de gato es que todavía tengo el huevo a ver si todavía está rodeado guanardo pero que te sirve si estáis solo ¿ah? ¿te peter a uno tuyo? cuidado, nosotros sí toma, con chisumare ¿y ahora qué viene, Wurzum? Wurzum Wurzum no, espérate voy a poner la ruleta todo rodeado Max y Tana a matar igual, güan mejor ándate con tu dignidad ahora vamos a darle ¿qué salió? GANBIST bueno bueno dale, vamos GANBIST 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 compran el NFR Speed, güan que no está en descuento puta la wea pero el chico ¿cuál NFR Speed? el Pipeback pero aquí todos tenemos el HEAD, pues, güan el gratis de la FLO pero recién empezando ni un brillo pero es que vamos a pensar casi todos iguales, pues, güan güan escúchame el 4 también el 4 también pero no uuuu así, Orion ¿lo tenís? no el NFR Speed Pipeback vos lo querís porque vos estáis chetado vos estáis chetado yo con el Orion no, nosotros dos tuviéramos que empezar desde cero como el NFR Speed es EAD todos podemos empezar desde cero, todos juntos no es que para mí no hacen nada o es que son los niveles o solamente Giver 3D eeeh eeeh dale color en un día en un día yo subí veinticinco niveles si yo ese güey me lo sé el juego culado por esa verdad para mí no es nada subí de niveles como en el Rocket League que ya erí nivel ocho mil cierto, si en el GTA es más malo, güan ya jugamos, contrar otros güernos o entre nosotros esperate, si todavía seguimos viejos jajaja 48 aprendiz keys över que más puedo ají j Анno who Access wannnn ee wannnnn we we j No tengo mecha Pero vamos a hacer Dos esmeraldas Voy a comprarme un pico Obvio Eficiencia 2 Creo que iba a decir que salen diamantes Voy a hacer algo Ya conchet ¿Te mataron? Se cayó No me caí Ya no importa Ago grave Está saliendo sangre ¿Se volvió? Va a butar No es hasta el compañero ¿Cuánto… ¿Cuánto es súper chida? ¡Oh! ¡Jajaja! Puta, Juan, tengo miedo 20 de oro 20, 40, 60, 80, 80 son 100 Oye pero los culiados no mueren nunca 60, ay concha Esos son malos los culiados No oye pero como sobreviven los culiados? yo creo que han matado como 3 veces ya te acuerdan eso es bien porque tienen 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 el huevo de ya po no se puede morir ¡Suscríbete! 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 Ah, ¿tú todavía sigues vivo, Max? ¿Se va? Ah, yo creo que voy a estar bien muerto ya. No. No, conceso Mario, salte la cagosura. ¿Vamos a destruirle al huevo al... Al... Verde se lo destruí yo. Ya. Verde ya lo matamos. ¿Está decidido? No queda uno. 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 Aquí está la esmeralda, po. ¿En dónde están peleando en la...? No sé, ya no voy porque me morí. Lo... No queda uno. No queda uno. No queda uno. No queda uno. Veo. ¿Qué pasa? Lo he dado... Parteo culiada pero larga, güey. no dará huy cool a ¿Me está jugando que tengo que empezar todo de nuevo? Sí Concha de tu madre ¿Puedo dar agua ya? No, 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 no Vamos a problemas con pantalones Está bueno ya, por favor Oye, ¿sabes qué? Ya me dio la guada, ¿por qué no? Mira Ojo, el verde le está dando cara Pero si es hacker uno verde, man ¿El verde fue el que te mató? Sí Yo maté un verde, ¿de qué? ¿Cómo era el verde? Se llamaba God God Entonces, ¿qué? Oye, ¿nos unimos? ¿Nos unimos? ¿Para qué? Ahí viene el culiado ¿Lo maté? ¿Lo maté? Y ni siquiera tengo armadura, güey Ahora, güeyado Ya sabes que Ven a destruir el guado, nomás Ya me dio el agua, ya Ahora, pues, güeyado ¿Se va a poder ir con nosotros? Son tres, conchetumare Tengo que empezar todo de nuevo, güeyado Ven a destruir el guado, nomás, culiado Cuidado, 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 cuidado Yo confío en ti Yo te equipo, güey, ven Espérate Que para agrandarle el puente a ustedes Pase nomás Pase nomás Pase nomás, acá está No, güey, si estás rodeado por obsidiana Mátame No siento, áureo Ya, ya, pico, pico, lo leo, güey Vamos a cambiar Bé Bien Bien Gracias.